Me tiré por la bajada Para irme por un rato Pero ahora me cuesta regresar Esos viajes que uno pega Cuando está muy delicado Y se borra de la realidad Son las armas que uno tiene Para huir de lo que siente Y pasarla menos más Pero guarda que una noche Te chocaste con la vida Y te dijo a dónde vas Ya no escapar esta vez Ya no escapar esta vez Ya no chingar esta vez Quizá después no queden fechas Ni lugares para apostar Ni tiempo para jugar El tren ya está arrancando Y no se me puede escapar No hay nada establecido Llegar como un viento dibujo Romper los techos del destino Ya no volver con lo mismo Ya no más, ya no más de lo mismo Intentar otro camino Jugar a ser uno mismo Sabe que no hay nada escrito Solo escribe quien pelea Viajes que no escriban nada Si la historia pasará Si la historia pasará Si la escribe Luz de afuera Casi la historia pasará No hay nada ¿Qué ha sido así? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!